Diputados del Congreso del Estado abrió una mesa de diálogo a todos los representantes de los partidos políticos para que presenten sus propuestas para la modificación de la ley electoral para los próximos comicios que iniciarán a mediados del mes de febrero del 2018, informó el diputado Jesús Etina Tejero. Dijo que entre los temas importantes fue modificar la fecha para que se dé inicio antes las campañas electorales, la reelección y de candidatos independientes. El Congreso tiene la responsabilidad de modificar en su caso nuestra ley electoral para los próximos comicios 2018, comicios que deben iniciar el próximo 15 de febrero del 2018 y que tenemos 90 días antes de que inicien los comicios para que podamos hacer las reformas o lo que así consideremos en este Congreso. Y bueno, siguiendo la misma tónica que hemos hecho desde que inició la decima quinta legislatura, en lugar de en lo oscuro o entre nosotros nada más tomar el criterio para reformar la ley electoral, decidimos abrirla a todos los partidos políticos y en ese sentido fue la primera reunión ayer, la primera reunión de trabajo en donde estuvo muy interesante, todos los partidos políticos agradecieron al Congreso que se haya dado esta iniciativa, este trabajo, para que todos podamos poner sobre la mesa lo que consideramos que se debe reformar en materia electoral para el 2018. Todos consideramos que esta ley electoral que se hizo al vapor no da lo que la ciudadanía exige hoy en día, que Quintana Roo merece algo mejor y bueno, se están recibiendo las iniciativas que así presenten los partidos políticos o los institutos electorales como es el de Quintana Roo que ya presentó una iniciativa al igual que el partido de la Revolución Democrática, los demás partidos estarán próximos a presentar sus iniciativas. para canal 10 jorge q imágenes fidel sabido